Como el único en mi corazón, como yo ya me enamoré Y sé tú que me hizo rodar, enloquecer Y estás después a verte, ven a mí, de allí te esperé Cuando lanza el hielo, acaricia mi piel, recuerda que el momento que te fue llenar Me mata el frío de tu adiós Es que me siento perdida, el salto de la piel, subeme a nuestros brazos porque te olvidé Y no es así que voy a amar No puedo seguir conmigo sin Y no quiero haber su estrella, te ves a mí Y de mi mente me quise volver Y no lo pude lograr No, 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 mi amor, yo soy tuya que olvidaré Cuando lanza el viento, acaricia mi piel, recuerda que el momento en que te fue llenar Me mata el frío de tu adiós Y es que me siento perdida, el salto de la piel, subeme a nuestros brazos porque te olvidé Y no es así que voy a amar 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 La, 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 la La, 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 la ¿Y dónde están las papitas? Cuando la vista del viento, la cárcel a mi piel, recuerda que el momento en que te pude tener, me mata el frío de tu alma. Es que me siento prendida, la soledad te sube y ya no sobramos porque ya te olvidé, en una pasilla que no iba a amar. Cuando la vista del viento, la cárcel a mi piel, recuerda que el momento en que te pude tener, me mata el frío de tu alma. La 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!